El índex 89% están con el campeón europeo, que sea quien sea suele dominar el mundialito y el 11% va con el representante de CONCACAF bajo este formato. Primera vez que el representante de la zona se mete a disputar esa final, lo tratará de hacer Tigres. Sector Tello en esta edición de Fútbol Picante para tener novedades del equipo de Ricardo Ferretti a un par de días de jugar, probablemente el partido más importante de su historia, de su historia reciente, de su historia, creería Héctor Cabe ese término. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes. Saludos afectuosos para todos en Fútbol Picante. Sí, en un día donde se esperaba hubiese ensayo de fútbol por parte de Ricardo Ferretti, no lo hubo en forma, hubo el famoso picado, la cascarita que hace un día antes de cada partido Ferretti la adelanta y hoy, bueno, pues parece que está definido el 11 titular del equipo Ferretti para enfrentar al campeón de la Champions. Sería el mismo porque todo indica que ni el día de mañana realizaría el interés cuadra, que estaría trabajando tácticas fijas, el balón parado, algunas situaciones o escenarios del partido, pero no fútbol en forma. Así es que, bueno, pues si este, esto, bueno, pues va con el 11 que vimos superar al Palmeiras, que es el segundo final. Héctor, evidentemente acá muchas veces cuando se habla de Tigres y luego cuando juega torneos internacionales, los que se suelen jugar en la zona, la CONCACAF Liga Campeones, incluso la Libertadores en su momento, se hablaba siempre de uno de los planteles más caros, incluso del continente. Cuando eso se pone en perspectiva con lo que va a tener enfrente el próximo jueves, pues queda casi en nada. Sí, claro está, Ricardo, que, bueno, pues incluso el juego más caro del Bayern, Gabriel, Sergin Gabriel, 90 millones de euros contra, pues el valor de Tigres que está en 70 millones de euros. Bueno, finalmente, pues no podemos comparar nuestra situación, son, perdón, corrijo, 50 millones de euros lo que vale Tigres. Así que no podemos equipar la plantilla con plantilla, está claro, es el tema. Lo que Tigres apela es a este convencimiento que existe en el plantel de querer hacer historia. Si bien ya lo hicieron hasta llegar en esta fase de la antesala título, ellos quieren quedar para la posteridad, no solamente en Tigres, sino del fútbol internacional. Creen que pueden dar la campanada y creo que ese es el argumento con el que piensan pueden sorprender al mundo. Hoy escuchamos palabras de CACA en conferencia de prensa organizada por la FIFA. Tienen un líder como Guiñac, que tiene un gran temple, decía también Javier Mascherano. El trabajo de Ricardo Ferrer sí es clave en este equipo. Julio César expresaba también en el ex Inter que quería ver al Palmeiras, pero que Tigres merecía estar en la final tres reconocidas figuras, pues destacando lo que ha hecho Tigres en este certamen. Héctor. Dale, Mau. Gracias, gracias. Es que justo por lo que acaba de decir, me surgió una duda que creo que a lo mejor para el contexto de lo que hablamos de Tigres y la rivalidad y rayados, a lo mejor nos lo puede poner en contexto. Gusto, ¿cómo está la ciudad en función a esto? La gente de la ciudad de Monterrey, independientemente del equipo al que le vayan, ¿está con Tigres? ¿O el aficionado de rayados quiere que Tigres pierda el partido? Mau, te salgo con gusto. Mira, no podemos generalizar que todo el aficionado al Monterrey quiera que pierda Tigres, pero sí la gran mayoría, a ver, es muy radical el apoyo aquí a los equipos recrimontanos. O eres Tigre o eres rayado, una de otra. Hay mucho fanatismo y claro que el lado azul y blanco no le desea buenas cosas a Tigres, ¿no? Ese, digamos nosotros hincha, el radical no está con Tigres, claro, está. Pero si hay esa sensación por parte del Monterrey y ese morbo de lo que puede llegar a ser Tigres en su primer Mundial, ¿no? O sea, de entrada ya rompió con lo que había hecho en cuatro participaciones el equipo albeazul, pero si hay esa expectativa por parte de los dos aficionados, no hay ninguno que esté exento de este Mundial de Clubes. Entonces, quieren ver qué va a pasar el jueves entre Tigres y Bayern Médicos. Héctor, rápido, a estas alturas ya podría haber planes algo en Monterrey en caso de que ese 11% que veíamos en el ESPN Football Index se cumpliera y pues por ahí Tigres se trajera el título del Mundialito. No te escuché la pregunta, Richard, discúlpame. ¿Planes en Monterrey en caso de que Tigres se llegara a traer el título del Mundialito y a estas alturas se empieza a hablar de algo? Sí, mira, consultamos con autoridades del Estado en caso de hacer esa épica hazaña en el Bayern Médicos. Bueno, no van a dejar que se concentre afición en la macroplaza, que es donde se festejan los títulos de los equipos regiomontanos. No va a haber oportunidad de que se concentre afición. Seguramente podrá haber caravanas cada uno en sus vehículos si se lograse consumar la hazaña, solamente que no se puedan bajar de sus vehículos. Así es que, bueno, hay esa ilusión, pero también un cierto toque de realismo que es complicado. Sí, 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 pero la ilusión no se la puede quitar. Nadie tiene todo el derecho del mundo, tienen 90 minutos por delante y ahí lo van a ir a intentar. Abrazo, Héctor. Gracias. Abrazo fuerte para todos. Héctor Tello con nosotros en Fútbol Picante. Diferencia notable, Mitchell, evidentemente, de lo que es el partido, la realidad desde uno y otro, de cómo lo tendríamos que entender, pero la ilusión tiene que estar ahí y con esa va a ir a jugar el equipo de Ferretti seguramente. Sí, sí, por supuesto. Y rápidamente, antes de irnos a la pausa, Ricardo, a mí me parece que es una gran oportunidad para el equipo de los Tigres. Por supuesto que el gran favorito, aplastante favorito, es el equipo del Bayern Múnich, porque es el mejor equipo del mundo en este momento, fue campeón de la Champions de manera indiscutible, de manera invicta, es líder en Alemania, pero a un partido, como bien decía Carlos Salcedo, todo puede pasar. Si este encuentro o esta eliminatoria fuera a ida y vuelta y a visita recíproca, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa, pero hoy en una sede totalmente ajena para los dos, me parece que los Tigres tienen esa gran oportunidad de poder trascender de manera internacional, siendo a un partido, yo sí creo que las cosas se equilibran demasiado y que Tigres va a tener su oportunidad y veremos si lo puede aprovechar. Caray, también es fútbol y once contra once, y más allá de que me digan hay siete jugadores que solitos valen más que el equipo de Tigres, les puede hacer partido, le puede hacer partido el equipo de Tigres al Bayern. Si pierde, no va a ser goleado.